Manuel Martínez, subsecretario de Agricultura de la Secretaría del Campo, apuntó que a través de la implementación de diversos programas, este año se han invertido 215 millones de pesos y se beneficiaron a más de 25 mil productores zacatecanos. En la subsecretaría de Agricultura, al día de hoy tenemos más de 25 mil productores y productoras beneficiadas con los programas que estamos llevando a cabo y con una derrama económica de 215 millones de pesos por parte del gobierno del estado. Comentarles que en el tema de la semilla, en el tema de frijol, estamos impulsando la siembra de semillas certificadas de frijol, estamos en una superficie de 30 mil hectáreas, precisamente en este momento ya estamos arrancando con ese programa, ya tenemos algunas listas validadas por parte de la SADER y por parte de la Secretaría del Campo, para que se entregue la semilla en tiempo y no nos llegue la temporada de lluvia y nos agarren los productores sin semilla. El subsecretario de Agricultura del estado detalló los programas que están en marcha para impulsar el desarrollo del campo local. También tenemos un programa de recompensión productiva, la indicación es impulsar aquellos cultivos que tengan una alta demanda en el mercado, que no tengan problemas de comercialización, como es el tema de la cebada, como es el tema del girasol, como es el tema de la avena y de la calabaza. En estos cultivos estamos impulsando el establecimiento de 15 mil hectáreas y también estamos impulsando el apoyo para la adquisición de semillas certificadas de maíz, ahí vamos a una superficie de 15 mil hectáreas. Cabe señalar que estos cultivos son de los que mayor superficie cubren en nuestro estado. ¡Suscríbete al canal!